La boca o te dejo con el fundido en arragao Entonces, al de acá del front camera, no lo conecto, ¿no? ¿El de front camera? Se lo iba a ir conectando a esta front camera Ah, no, ustedes no Ah, como fui frestia ¿Qué es que el cielo les va a poner a otra troca, güey? Sí, pero no me lo llevé El estereo debe estar por ahí ¿Va a estar allá adentrito, entonces? ¿Por ahí tiene que estar yo o no yo? Yo lo que che fue en las bocinas, por no me ibas Sí, tú ¿Para qué quería el estereo, Lupe? ¿Qué dice? ¿Cuál otro? Oh, sí, pues que está ahora Ajá ¿Si hay el estereo? No Eso ¿Es buena marca, es estereo? ¿O no? Es que este güey me vuelve loco Uh, que en la fre... Están chingando ¡Puro Cuarán, puro Cuarán, ¿dónde es eso? No se llama Cuarán 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 lo tienes en el Arámbaro No se llama Cuarán Cuarán, pero es tu pueblo, ¿no, México? Apechante, quítatele Mirá, estoy grabando, idioto Oye, ¿cómo se llama tu rancho? Acuit Ceramo Acuit Ceramo Ok Michoacán, México, capital del mundo sucursal del cielo Sí Allá, para allá Señor Quesada Por favor, que picarle al señor Quesada Por favor Papá, ¿lo va, eh? Sí, va Por favor, si lo ven Si lo ven, avísenle, por favor Que se anime Que se anime a la base Al teléfono Porque le va a entrar Llamada a las 6 de la tarde Para darle los avisos Le va a entrar a todos ¿Sí o no? Eh, güey Puro Michoacán, compa Ah, güey, pinche güerito Si está, ¿cómo me quitas? Acuit Ceramo Michoacán, México Eh, se me olvida ¿Verdad? Ceramo Eh